Vosos amigos harán el esfuerzo por entender lo que vosotros estáis viviendo, pero no lo entenderán nunca. El objetivo que perseguimos en estas sesiones es intercambiar trucos, consejos, estrategias... Es decir, lo que a veces no podéis contar o no podéis expresar dentro de vuestro entorno familiar, pues porque las circunstancias no lo permiten, que sea este un espacio donde poder enfadados, poder llorar, poder explicar en el fondo cómo sentir. Me imagino que sean las mismas vivencias y los mismos problemas que tienen todos. Y mi hermana no la suelta, que ayuda a la estudiar, ¿no? Que repite constantemente, normal, 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 tranquila, tranquila, tranquila. A ver, que levante la mano y le pase eso. Que para mí me ha venido muy bien, es la tercera vez que venimos, ¿no? Y estoy experimentando, que mi hija me lo dice, que está mejorado. Fíjate que a pesar de toda la situación dramática que sufrimos todos los familiares, yo salí contenta.